Olvídate el instante Nuestro amor fue tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cause llanto Este amor prohibido Nuestra felicidad Yo seré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de esperar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pegando Si importarnos más Que sigamos Yo seré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de esperar Es mejor que sigamos Es mejor que sigamos Que sigamos pegando Que sigamos pegando Sin importarnos Es mejor que sigamos El peligro de quererte El peligro de quererte Es mejor que sigamos